El Draw My Life de Clara Sol En 1915, su padre era de Polonia y su madre de Ginebra, Suiza. Él fue a Suiza donde se enamoró de su madre, pero la familia de la madre quería casarlo con la mayor de las hermanas. Por esta situación, ambos huyeron a Turín, donde se casaron a escondidas. En 1920, se fueron a vivir a Barcelona, donde nacieron su hermana mayor y ella, pero tras recibir mi padre amenazas y tras el estallido de la guerra civil, huyeron a Toulouse, Francia. Los padres tenían una tienda en Toulouse. Una noche, su madre le dijo que hiciera las maletas rápidamente para marchar de la ciudad, porque los judíos estaban siendo perseguidos por los nazis. 1940. La madre, Clara, y su hermana mayor huyeron de Toulouse a España porque los nazis habían empezado a invadir Francia. Con un coche perteneciente a un contrabandista de pieles, huyeron de la ciudad. Los padres de Clara creían que les separarían si iban a un colegio católico y les llevaran a un colegio de monjas. Fue bautizada y tomó la comunión a espaldas de sus padres porque ella quería ser como Santa Teresa. Los días de jueves y viernes santos se iba a la iglesia con palmones y se mataba judíos. Para Clara pasar de esto a saber que ella era una de aquellas personas fue un trauma. Más tarde, su padre decidió llevar a su hermana pequeña y a Clara a París para enseñarles el judaísmo de vuelta. Se fueron a París porque aquí no había rabinato ni había un baño para hacer la conversión. Fue un poco traumático para ella ya que en aquel momento era una persona muy católica. Fue durante un año o dos al Colegio Suizo de Barcelona donde aprendió a escribir, leer y hablar en alemán. Aquí es donde se enteró que era judía. Clara recuerda a algunos refugiados que tenían un nivel cultural muy alto y hablaban diferentes idiomas. Cuando Clara supo que era judía fue entonces cuando se empezó a enterrar de lo que estaba pasando en Alemania. Su padre tenía un vecino que le salvó la vida a toda su familia durante la guerra. Les enterraron en el sótano de su casa y les daban de comer a través de una trampilla que había y así consiguieron salvarse y su padre consiguió a través de la Cruz Roja que se fuera a Argentina. El padre de Clara fue detenido en la frontera por mason y judío. Lo llevaron a un campo de concentración en España y más tarde fue llevado a la cárcel también en España y finalmente soltado. Clara se da cuenta de que su padre era mason cuando fallece y después de un tiempo encuentra un delantal. Le preguntó a su madre y le dijo que era un mason. Clara, aparte de sentirse o no sentirse muy católica, lo que para ella tenía importancia es que ella se había creado en el odio del judío. Además dice que iba a la iglesia a matar judíos con convencimiento ya que había sido criada con esto y finalmente se da cuenta de que ella era judía y de un día para otro se convierte en lo que más había odiado de hoy. Y así era la vida de Clara Sol. Fin